Bueno, pues muy buenos días a los medios de comunicación que esta mañana habéis tenido la deferencia de venir a esta tarde de prensa. Agradeceros, como siempre, de verdad, la atención que siempre nos habéis prestado y siempre habéis estado ahí cada vez que, como secretario general, hasta anoche del Partido Socialista de Abarán, me habéis prestado y habéis atendido siempre al requerimiento que hemos tenido. Y, bueno, vengo simplemente por este… La verdad es que esta mañana el comunicación es muy sencillo, ¿no? Estamos en un proceso de renovación continua dentro del partido. Empezamos con los congresos, con todo lo que es el proceso congresual, que empezó con Pedro Sánchez en el mes de junio. Posteriormente tuvimos ahora en el mes de octubre, septiembre de octubre, tuvimos el Congreso regional, donde se eligió también secretario general a nivel regional dentro del Partido Socialista. Y ahora entraba todo lo que era el paquete de los congresillos, los congresos, a nivel local de todas las agrupaciones locales de Abarán, o sea, perdón, de las agrupaciones locales del Partido Socialista. Anoche celebramos, anoche día 13, celebramos la asamblea local, el congreso local del Partido Socialista de Abarán. El que os habla, como secretario general, esta noche presentó una alternativa, presentó su proyecto, un proyecto que creíamos que era, y seguimos pensando en este momento, que era el proyecto que este partido necesitaba para ganar las próximas elecciones en el 2019, pero paralelamente, dentro de lo que es el derecho legítimo que tenemos en nuestro partido, pues se presentó otra alternativa que pensaba que esta no era el mejor proyecto, sino que había otro proyecto que podía ser caras nuevas o proyectos nuevos. Anoche la militancia fue un éxito, la asamblea, yo quiero agradecer a todos los militantes realmente como se volcaron, me votaran o no me votaran, creo que al final fue un ejercicio de democracia y yo creo que es algo que no se enorgullece. Eso no pasa, al otro lado de la calle eso no pasa. En la sede del Partido Popular no se eligen las cosas así, por desgracia, se eligen de otra manera, aquí las hacemos así. Y tuvimos una votación donde se presentaron dos candidaturas distintas con dos proyectos distintos. Por un pequeño margen, pero ganó el otro candidato, no ganó mi proyecto. Y por lo tanto yo entiendo que en el momento que hay un nuevo proyecto y una nueva alternativa y una nueva forma de funcionar, mi presencia dentro de ese proyecto, dentro de la política local, lo único que va a hacer va a ser entorpecer el buen funcionamiento. Porque al final, si no pensamos igual en cómo hacer las cosas, van a haber choques. Yo creo que ni a Varán se merece ese tipo de situaciones, ni el Partido Socialista se las puede permitir, ni este pueblo se las puede permitir. Y por lo tanto tomé la opción, anoche al terminar la asamblea, tomé la opción, y esta mañana la he ejecutado, de presentar mi dimisión como secretario general de 2020, no como secretario general, perdón, quedé dimitido como secretario general de 2020, presentar mi dimisión como portavoz y como concejal del Ayuntamiento de Varán. Y retirarme de la política municipal, simplemente retirarme, hacerme un lado. Ahora mismo hay otro equipo que tiene que desarrollar un proyecto, tiene que trabajar, cuentan con el apoyo y el respeto de esta persona, y por supuesto, que es el mío, y por supuesto a dejarles trabajar y a funcionar. Como cuando vine a la política, lo hice de frente, mirando a los ciudadanos a la cara y sin ningún tipo de hipotecas, me voy sin ningún tipo de hipoteca, sin mirando a los ciudadanos a la cara y diciéndoles, señores, ha sido un placer, ha sido toda una experiencia, realmente no, y creo que ha merecido la pena trabajar por lo que ha sido de la verdad en la medida que hemos podido, y por supuesto que como vecino me tienen a su entera disposición, cualquier vecino, como siempre he hecho, me tienen a su entera disposición para aquello en lo que yo les pueda ser de utilidad, como no puede ser de otra manera. Felicitar al nuevo equipo, desearle todo tipo de suertes en el proceso de trabajo a partir de este momento y en las próximas elecciones, y un acta siempre en la política municipal, evidentemente por mi parte, no en la política en general, porque me gusta y me siento útil en lo que hago, pero sí en la política municipal. ¿Vos ha seguido en el partido? Sí, yo soy socialista, yo nací socialista, y al final esto no es una cosa… Yo creo que hay que romper ese mito que existe de rojos y azules y toda esta historia, yo creo que al final ser socialista es entender un modelo de sociedad, una forma de construir sociedad, de organizar la vida de la sociedad y de los vecinos, y me sigo sintiendo socialista, yo creo que me moriré siendo socialista, y por lo tanto yo voy a seguir a firme a mi partido, no tengo ningún tipo de problemas con mis compañeros, simplemente cuando uno no es parte de la solución es parte del problema, y yo antes de ser parte del problema creo que lo mejor que puedo hacer es quitarme de en medio. ¿Puede ser si de todas formas, si al principio de legislatura no se hubiera frustrado ese acuerdo o esos acuerdos que había con el resto de grupos de la oposición? Evidentemente, si al principio de legislatura ese acuerdo que tratábamos de llevar a cabo se hubiese podido llevar a cabo en este momento, estaríamos gobernando y la situación a la hora de llegar a un congreso como este hubiese sido muy distinta. Llegas desde el Gobierno, llegas con trabajo, llegas con un proyecto, realizando un proyecto de guerra a los ciudadanos, y la situación es muy distinta. Pero al final la realidad es la que tenemos, hicimos muchísimos intentos para tratar de cerrar acuerdos en aquel momento, y hubo grupos que decidieron apoyar al equipo de Gobierno del Partido Popular y no apoyar al nuestro, y por lo tanto no se pudo hacer. Y después había un conato y un intento en el cual no se ha podido llevar a cabo porque, sinceramente, hablando claro, tú sabes que a mí me gusta hablar bastante claro, nos hemos puesto los cuernos entre nosotros, entonces, si quieres crear un equipo no nos podemos poner los cuernos entre nosotros. Y, evidentemente, hay algo que he tenido siempre muy claro, y es que cualquier proyecto que se desarrolle en este ayuntamiento, tal y como tiene la situación, tiene que ser un proyecto muy consolidado, muy sólido, donde no haya ningún tipo de fisura, donde tenemos que ponernos a trabajar porque hay muchísimo trabajo por hacer. Cualquier otra cuestión que hubiésemos hecho, pues hubiese, bueno, yo podría haber sido perfectamente el alcalde de Abarán, pero un hombre de paja que al final no puede realizar un proyecto y que al final está perjudicando al pueblo. Y yo prefiero no ser alcalde a perjudicar a mi pueblo. ¿Quién lo ha puesto más difícil? A ver si no puede ser. Bueno, no te voy a contestar. Me vas a permitir que no te conteste. Antonio, ¿qué te llevas de estos años que has estado en el equipo municipal y al frente de la Secretaría General del Partido Socialista de Abarán? Una experiencia muy grata, porque al final yo creo que la política tiene ingratitud y tiene gratitud, pero yo creo que tiene una parte muy positiva, que es la cercanía con los ciudadanos, el calor y el cariño que dan a muchos ciudadanos. El aprender mucho también, porque hay mucha gente, muchas veces desde vecinos que a lo mejor no están de acuerdo contigo, que te están dando caña, pero que te están haciendo que aprendas, que te des cuenta que estás podiendo cometer errores o que estás equivocado. Y yo creo que al final eso enriquece, eso te enriquece muchísimo como persona. Y, de hecho, a mí me ha ayudado muchísimo. Como he dicho antes, evidentemente, hago una retirada de la política municipal, pero no me voy a retirar a nivel regional. No tengo ningún tipo de cargo, pero estoy a disposición de mi partido, como no puede ser de otra manera. Y, por lo tanto, sigo viviendo la política como algo que creo que es una herramienta necesaria en una democracia. Lo triste en este momento de esta democracia es que hay mucha gente que se ha olvidado de que esa herramienta está ahí, que hay que ser participativa, de que hay que involucrarse. La sociedad está muy acomodada, muy amodorrada. Es más cómodo criticar al que está que comprometerte. Y yo creo que, tal y como tenemos los tiempos hoy en día, hace falta mucho más compromiso por parte de la sociedad. Pero, evidentemente, yo me lo llevo como una experiencia más de vida que, al final, te enriquece siempre. Dices que vas a seguir trabajando dentro del grupo, hasta en la vida de las dos posibilidades. La ejecutiva, la nueva ejecutiva, ya ha lanzado un comunicado en el que dice que el grupo de trabajo va a ser consecuencia de las dos candidaturas. Que están las puertas abiertas a cualquiera. ¿Vas a estar hoy en ese...? No, no voy a estar en ese proyecto porque, al final, hemos confrontado un proyecto y no estamos de acuerdo en la forma de... Ni en la forma... Yo creo que no estamos de acuerdo ni en el momento, que creo que ha sido bastante inoportuno. Aunque era el Congreso, pero, sobre todo, en la forma del proyecto. Y, por lo tanto, yo creo que meterte en un proyecto para estar teniendo discrepancia no sirve. De mi candidatura puede haber alguna persona que se integre ahí de forma voluntaria. Yo no voy a intervenir. O sea, esto no es una negociación ahora con la otra parte. Yo creo que este partido es un partido soberano y con una experiencia muy larga a lo largo del tiempo. Y que, evidentemente, se enriquece con todos los procesos. Y, entonces, en este caso, yo sé que hay compañeros que, además, incluso a mí me lo han comentado. Yo les he dicho que si tienen ilusión que trabajen. Que, al final, aquí lo que hace parte es gente comprometida, que tenga ganas de trabajar. Pero, evidentemente, yo no voy a estar en ningún proyecto ya. He dicho antes que estoy por finiquitada mi vida en la política municipal. Por lo tanto, me aparto totalmente de la política municipal. Seguiré siendo un afiliado de base. Vendré a mis asambleas y participaré de forma como afiliado de base. Pero me aparto totalmente. En parte de la política municipal, ¿eso quiere decir que aspiras a que en la regional, por ejemplo, sí tengas un hueco? No tengo un tipo de hueco. Simplemente digo que si mañana, desde Murcia o de algún municipio, muchas veces me piden apoyo. Tú sabes que yo tengo otro tipo de responsabilidades, funciono con otro tipo de proyectos. Me piden apoyo y yo voy a estar al servicio de mi partido. Pero, escúchame, Claudio, igual que los tuyos al servicio del Partido Popular. Mañana, como representante de una organización que representa a los agricultores, si mañana me llama cualquier concejal del Partido Popular, me llama alguien, yo le voy a echar una mano. Y, al final, eso es hacer política. Pero, evidentemente, yo creo que cuando uno representa algo, tienes que hacerlo con todas las consecuencias. Y yo no he nunca distinguido como representante de la organización a la que represento. Y lo voy a seguir haciendo. Por eso digo que tampoco esto es decir, oye, no voy a colaborar nunca con ningún ayuntamiento, no quiero saber nada de la política. No, la política está en el día a día, está en la calle. Y en la gestión que yo pueda echar una mano, la echaré. Pero, evidentemente, ya como concejal, como miembro de una ejecutiva a nivel local, no. ¿Puede ser también cómo está surgiendo últimamente en el Partido Socialista los cambios que están sucediendo a lo largo de regenerar el partido con nuevas caras, con nuevas ideas, con nuevas formas de pensar la idea socialista? Puede ser. Yo no lo discuto. El problema es que yo creo que lo que no tenemos ahora es que inventar la rueda. O sea, cuando nos empeñamos en inventar la rueda, nos equivocamos porque la rueda ya está inventada. Yo siempre he dicho que los partidos tienen que regenerarse y reinventarse, pero en la forma de funcionar. Nunca en los principios y en los valores. Por lo tanto, cuando alguien dice, ¿tenemos que reinventar el partido? No. El partido está inventado, tiene unos principios y unos valores. Y, al final, si tú aplicas esos principios y esos valores, el partido es una de las mejores herramientas que puede haber en este momento en la sociedad española para transformar la sociedad. Luego está la gestión que tú haces de esos principios y esos valores, como en todos los partidos. O sea, por ejemplo, ahora mismo tenemos una corrección brutal en todos los partidos. En este momento es muy centrada sobre todo en el Partido Popular, en algunas partes del Partido Socialista. Yo estoy convencido y, además, me consta que en ninguno de los estatutos de ninguno de los partidos pone «robarás». Luego está la aplicación que cada persona, a nivel particular, hace de eso. Pero, evidentemente, sí es cierto que aquí hay una forma de funcionar dentro del Partido Socialista, que yo respeto, evidentemente no comparto, y es lo de Jarrica Nueva a Huica Fresca. Siempre estamos buscando el mirlo blanco para que sea el próximo candidato. Y, personalmente, yo pienso, y la poca experiencia que tengo en política de este tipo, que son los últimos cuatro años, no han sido más, y lo que yo he visto que he tenido la oportunidad de moverme a nivel nacional con este tema y a nivel regional también con otras agrupaciones y aquí, es que hay que consolidar proyectos. O sea, tú te pones a trabajar, estás preparando un equipo, estás consolidando un proyecto, y cuando lo has dado a conocer a la sociedad, cuando la sociedad ya lo conoce y empieza a tener credibilidad del proyecto, lo normal es que, si has perdido las elecciones, si ese proyecto está consolidándose, es que continúes. Eso es lo que yo presentaba anoche. Aquí, en el Partido Socialista, evidentemente, por lo que pasó anoche, no se cree en eso. Se cree que cada vez que un candidato pierde hay que volver a presentar a un nuevo candidato. ¿Puede ser acertado o erróneo? Yo creo en este momento que sí, pero esa es mi opinión personal, en este caso ya como militante. Si no fuese así, no hubiese presentado una alternativa, no hubiese presentado anoche en mi proyecto. ¿Que estoy equivocado o acertado? Lo diré al tiempo. Lo diré al tiempo. Bueno, hoy es pleno de día, supongo que no asistirá ya una vez presentado. Mañana he presentado mi dimisión, he saludado a mis compañeros de corporación, los que he podido ver por allí para despedirme de ellos y de los trabajadores del ayuntamiento, con los cuales también agradezco la atención que me han prestado y cuando les he pedido información y colaboración, la colaboración que me han prestado. Y no, vamos, yo creo que hay que hacer un punto ya aparte y me da lo mismo acero antes del pleno que después del pleno, por lo tanto, pues antes del pleno. No tiene sentido. ¿Entrar a partir de ahora con la lista? No sabemos, había varias personas que tenían que entrar, pero no sé si estarán disponibles o no. Esa gestión yo la he tocado a la nueva comisión ejecutiva. ¿Ya está? Pues muchísimas gracias, de verdad. Deciros que seguimos hablando, aunque no hablemos de política en este pueblo, o hablaremos de política, pero no del ámbito municipal, evidentemente. Sí que sabéis que a través de la organización que represento de agricultores seguiremos convocando, informando y trabajando con la sociedad baranera. Y, de verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestra prestancia a la hora de dar la información y de informar a la baranera. Muchas gracias. 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 Gracias.